por qué por qué señores tuvo tantos problemas carlos correa para finalizar su firma qué fue lo que pasó señores gracias por estar ahí con nosotros se lo vamos a contar a continuación gracias mil que dios les bendiga ustedes a los suyos la invitación de siempre 7 de la noche ahora new york en vivo ahí estamos con otros analistas de béisbol gracias por estar con nosotros carlos correa por fin ya tiene equipo con quien jugar a partir de la temporada del 2023 señores de las grandes ligas el mejor béisbol del mundo el oriundo de puerto rico firmó de nuevo con los mellizos de minnesota atrás una épica novela que involucró a los gigantes de san francisco los meses de new york y que casi involucra a otros equipos también porque fue que el campo corto le costó tanto conseguir su firma aquí les decimos las que serían las razones pues señores fue este martes 10 de enero que se anunció que los ministros de minnesota y carlos correa habían pactado una negociación en la agencia libre la cual pasó tras justamente salirse de ese contrato del contrato de ese mismo equipo algo paradójico algo que pocas veces hemos visto en el béisbol pues el oriundo se lo digo que no hemos visto poco porque muchos de los jugadores que se salen su contrato y firman con su nuevo equipo no se van a buscar otras opciones no o sea no no pasa esto regularmente ok me salgo el contrato pero firmó con el mismo equipo pero no me voy a buscar otra opción en ningún escucho esto fue algo muy suyente pues el oriundo de puerto rico vivió un calvario señores en el mercado invernal puesto que su llegada los gigantes de san francisco y los meses de new york no se concretó debido a de preocupaciones tan en torno a una lesión que sufrió en el 2000 14 pues las razones por las cuales el boricua había batallado con su firma más allá de la lesión recaerían en que los equipos no habían estado dispuesto a dar un contrato a largo plazo con la duda de que pudiera pasar más tiempo en la lista de lesionados que jugando béisbol algo que es razonable pues el pelotero por su parte tampoco había estado dispuesto a bajar las los estándares del tipo de contrato que estaba buscando el cual se sabe que su intención era a largo plazo por más de 300 millones de dólares pues no se pudo lograr por igual 200 millones de dólares también es mucho dinero más los taxes que les quiten imagínense que le quiten que le queden unos ciento del todo le quizá unos 130 millones de dólares a carlos correa es buen dinero como quiera pues carlos correa finalmente consiguió algo que en términos en término medio puesto que los algo en término medio claro están puerto que los medici minnesota lo que faltaron fue por 200 millones de dólares y seis años cifras que podría incrementar de acuerdo con las cláusulas aunque un poco complicado esto de poder aumentar este asunto el punto es que sin duda ninguna esta es la situación o sea carlos correa no quería ceder por ganar menos de 30 millones de dólares por año al final va a ganar 33 33.3 pero solamente por seis temporadas a lo que no era lo que él buscaba pero de igual manera yo creo que es un buen dinero y ojalá ojalá que carlos correa al dios le dé la salud y que pueda honrar ese compromiso de ese contrato que puede estar en fuego todos los días y eso es lo que deseamos para él pero estas fueron de las causas que causaron los dos a los problemas que causó el hecho de que carlos correa tuviera tanto tormento para firmar al final firmó pero qué bueno que así sea gracias a todos ustedes señores por estar con nosotros recuerden lunes a viernes 7 de la noche hora new york en vivo por favor acompáñenos que dios les bendiga mi gente feliz día